Aunque venga la nostalgia Aunque te inunde la inquietud Vuelve tus ojos al cielo Pues de allí viene el consuelo Y te sentirás mejor Si tan grande es tu problema Y crees que no hay solución Te invito a escuchar mi canto Serás libre de quebrantos Pondrás fin a tu dolor No estás solo No estás solo No estás solo Siempre contarás con Dios No estás solo No estás solo No estás solo Siéntelo en tu corazón No estás solo No estás solo No estás solo Siempre contarás con Dios No estás solo No estás solo No estás solo Siéntelo en tu corazón Deja tus juicios Deja tus juicios Y tus penas Borralos de tu corazón Haz que todo se renueve En Cristo todo lo puedes Ya no haya más temor No estás solo No estás solo No estás solo Siempre contarás con Dios No estás solo No estás solo No estás solo Siéntelo en tu corazón No estás solo No estás solo No estás solo Siempre contarás con Dios No estás solo No estás solo No estás solo Siéntelo en tu corazón No estás solo, no estás solo, no estás solo, siempre contarás con Dios No estás solo, no estás solo, no estás solo, siéntelo en tu corazón